¡Hola chicos! Bienvenidos a Free English Class. Sí, mis amigos, bienvenidos a este, su canal de inglés. Para hoy les tenemos un tema súper chévere que es sobre las profesiones, trabajos u oficios. Pero para aquellos que son nuevos en mi canal y no me conocen, yo soy Sonia Martínez y este es mi canal de inglés. ¡Bienvenidos! Como les estaba diciendo, para hoy es el tema de los trabajos. Recuerden que seguimos en un nivel básico y esta es la clase número 20. Pueden entrar a mi canal, abajo les dejo el link para que entren y escojas entre varios temas o le sigas el hilo a las clases. Están en orden, están del 1 hasta el 20 que voy a subir este video. ¿Ya se suscribieron? ¡Suscríbanse! Y denle un clic a la campanita para que no se pierdan de nada y YouTube les avise cada vez que suba un video nuevo. Entonces, ¡vamos a empezar! Persona de YouTube Profesión o trabajo Profesión o trabajo Lawyer, abogado o abogada Judge, juez o jueza Politician, político Policeman, policía Policewoman Military, militar Fireman, bombero Actor Actriz, actriz Model, modelo Musician, músico, sea hombre o mujer Singer, cantante Dancer, bailarín o bailarina Photographer, fotógrafo Journalist, periodista, sea hombre o mujer Painter, pintor o pintora Clothes designer, modista Writer, escritor o escritora Architect Funciona para arquitecto y arquitecta Builder, albañil Plomer, plomero Electrician, electricista Carpenter, carpintero Fly attendant, asistente de vuelo Pilot, piloto Astronaut, astronauta Driver Driver Conductor o conductora Ah, pero recordemos que tenemos varias clases de conductores Taxi Driver, taxista Limo Driver, que es conductor de limusina Crane Driver Crane Driver, conductor de grúa Trunk Driver, camionero Bus Driver, que es conductor de bus Mechanical, mecánico Cashier Cashier, cajera Receptionist, que es recepcionista Accountant, contador Businessman, empresario Businesswoman, empresaria Economist Economista Doctor Médico o médica Nurse Enfermera Pharmacist Farmacéutico Dentist Dentista Veterinary Veterinario Investigador Investigador Investigator Investigador Investigador o investigadora Barber Barbero Barbero Graphic Designer Designer Diseñadora Diseñadora o diseñador gráfico Programmer Programador Programador Teacher Profesor o profesora Farmer 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 Granjero Gardener Jardinero Florist Florista Butcher Butcher Carnicero Chef Jefe de cocina Cap Bake nor Pastelera Pastelera o pastelero Waitress, mesera Waiter, mesero Housewife, ama de casa Cleaner, limpiador o limpiadora Life safe, salvavidas, sean hombres o mujeres Athlete, que es un atleta Soccer player, que es futbolista Vamos a ver la diferencia entre las palabras work and job Ambas al traducirlas significan trabajo, pero hay diferencias obvias Work, que es un sustantivo incontable y también puede ser un verbo Job, es un sustantivo contable que habla de un tipo específico de trabajo u oficio remunerado Y no puede ser un verbo Now, let's see this example What time do you go to work? Estamos hablando del momento en el que ella o él salen a trabajar El trabajo es general Y traduce ¿A qué hora vas a trabajar? Se puede responder En esta ocasión usamos la palabra work como un verbo Y se traduciría donde trabajas Se puede responder Se refiere a un concepto concreto, a un título de trabajo específico Y se traduce ¿En qué trabajas? Se puede responder Y en este punto veamos cómo preguntamos En qué trabajas y sus respuestas La pregunta más, más común en inglés es What do you do? Y se responde I'm a baker Otra forma de preguntar sería ¿Qué haces para vivir? What do you do for a living? Y tú podrías responder I'm a programmer Otra pregunta sería ¿A qué te dedicas? What's your job? Y tú podrías responder I'm a businesswoman O para preguntar sobre el trabajo de alguien más ¿A qué se dedica él? En inglés sería What does he do? Y como ejemplo podríamos responder en inglés Ahora aquí tenemos Conceptos útiles del mundo laboral en inglés Useful concept of the world of work en inglés La primera Job opportunities Oferta de empleo Looking for a job Buscando trabajo Job opening or job vacancy Puesto vacante Requirement agency or employment agency Agencia de contratación o agencia de empleo Resume Hoja de vida Cover letter Documento donde el candidato explica sus aptitudes y motivación para formar parte de la empresa Hey my friends Llegaron hasta el final Felicitaciones Esto quiere decir que este contenido les ha gustado Regálenme un like Esto me ayudaría un montón Y para ustedes es totalmente gratis Si me faltan trabajos o tienen algún comentario Háganlo en la cajita de comentarios que estoy lista para leerlos Y no siendo más Que tengan un maravilloso día See you soon